Hay un texto en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio, no, perdón, en una carta que escribió un apóstol llamado Pablo a los Efesios, o a la Efesios, capítulo 6, versículo 12, donde dice algo interesante, que es lo que me está ocurriendo a mí, ¿no? Dice, este apóstol, lo escribe, dice, tenemos una lucha, dice, no contra carne y sangre, o sea, no contra personas, contra los seres de la oscuridad en sus lugares celestiales, contra las fuerzas espirituales iniguas, o sea, contra demonios, lo cual quiere decir que hay personas que no luchamos contra hombres simples, porque ahí sí, hay hombres estúpidos por todos sitios, hay corruptos, hay ladrones, hay pedofilos, pero realmente, quienes están detrás del montaje este, son estos seres de la oscuridad, la lucha que yo llevo, y muchos guerrilleros llevamos, es contra estos seres, o sea, el ataque, la invasión y la destrucción hacia estos seres, claro, estos seres, sus diez se acortan, lo cual quiere decir que tienen poco tiempo, y contra menos tiempo tienen, más agudizan su defensa, su ataque, fracasarán, de todas maneras fracasarán, están fracasando, porque, claro, es insólito que estoy llevando una guerrilla que ya es internacional, ojo, y que es algo imparable, ¿no?, una guerrilla de hombres y mujeres que apoyan estos descubrimientos de los gigantes dentro rocas, de la Alianza, la Mesa de Salomón, la Cueva de Hércules, el Robo de la Cueva, la Nave Salomón, el Cuerpo de Salomón en España, el Cuerpo de Nino y su Familia en España, o sea, son descubrimientos que estos descubrimientos costarán ríos de sangre, sacarlos, lágrimas, fuerza, presión diplomática, o sea, porque solamente un descubrimiento al salir uno, y saldrá, quieran o no quieran, saldrá, derrumba todo el sistema, y claro, una vez salga uno, los demás en efecto dominó van saliendo uno, otro, otro, ¿por qué? Vamos a poner un ejemplo, yo concuerdo y capto una buena productora cinematográfica o una empresa grande, y ya por narices, porque claro, enseguida esta empresa, que empezará a tocar teclas, dirá, pues, cuanta oposición, no hay permisos para nada, todos son contraofensivas, amenazas, entonces se darán cuenta, bueno, esto no es normal, o sea, cuando una empresa diga, vamos a abrir esa roca, allí hay gigantes, lo firmarán, y cuando vean que negación de permiso, que aíslan la zona, alambrada, policial, y dicen, pues es verdad, no, en el momento que tú digas, voy a hacer esto, entonces, es decir, será el efecto dominó, porque a la larga habrá relación diplomática, habrá protestas, habrá, claro, los medios de comunicación se abstendrán de decir lo que está pasando, habrá pancartas por la calle, habrá, a la larga, produce en efecto dominó una explosión de información que la gente a la larga se irrita, y después es verdad, lo que dice este hombre, lleva años, y ahora resulta que es verdad, que no lo permiten, y al final tendrán que decir, si es verdad, lo tendrán que decir, si es verdad, sabemos que es gigante, pero son sagrados, esto no se puede abrir, porque son los hijos de los dioses, etcétera, etcétera, contarán la verdad, y que lo sabían desde hace siglos, porque hacían rituales, iglesia, monasterio, lugares de culto, en todo el mundo, a lo gigante, esto va a suceder, pero claro, hay que empezar la cuenta atrás, entonces la idea siempre me ha surgido, es una idea, y cualquier idea puede ser buena dentro de lo razonable, entonces una idea es muy buena, la estoy madurando, la estoy tocando, y muchos queridos me están apoyando, es hacer una producción cinematográfica, pero tiene que ser muy competente, porque ya digo, he anticipado que nada más esta productora diga, vamos a hacer una filmación, vamos a hacer un guión, tipo de en busca de la caperrida, algo semejante, entonces por eso, Esteve Spielberg, un director competente, tiene que ser en ese estilo, claro, tiene que ser una productora competente, y diga, vamos a muerte a por todas, y ya está, ponga quien se oponga, vamos a hacer esta película, porque es libertad de expresión, y esto es internacional, y si ya se ponen oposiciones, pues señores, esto ya llega a las Naciones Unidas, llega al mundo entero, y levantamos el mundo entero, Hollywood lo hace, Hollywood hace eso, le impiden una película a Hollywood, y arma un cipi-tape que conmueve el mundo entero, mueve las naciones, como no van a permitir una película, pero esto qué, o sea, se permiten películas de satanismo, a montones, no solamente Harry Potter, montones, cada vez más series de diabólicos, de satanismo, espiritismo, ocultismo, se permite el sexo sin límite, se permite la inmoralidad, cualquier cosa, brutalidad, habrá una película revelando que hay gigantes en esas rocas, y van a decir que no, van a decir que es prohibido, y van a decir que lo sabían, y aquí, claro que lo sabían, y lo sabe todo el mundo, o sea, han ido noblezas, han ido políticos, han ido religiones a rendir culto, a donde están las rocas con gigantes, o sea, que lo sabían, claro que lo saben, el culto a los en la oscuridad y a sus hijos. Hay zonas en España, zonas, pues yo llevo años estudiándolas, llevo viajando, filmando, midiendo, siempre de noche, porque claro, no quería nunca que me viera nadie por de día, porque estaría la larga, muy vigilado, pero he hecho mis ocultaciones, fotografías, filmaciones, análisis, analizando los códigos de barras, muchos están todavía activos, o sea, tienen radiación todavía, bueno, para detectar las rocas, y he analizado por lugar por lugar, cada rincón de España, hasta llegar, punto, a una conclusión total, de qué lugares en específico hay que sacarlos. Conozco lugares donde hay rocas con gigantes, donde hay naves, 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 debajo de tierra, como las naves que he dicho que había Machu Picchu, Stonehenge, que yo lo dije, y se confirmó que hay naves, hay naves donde tienen sarcófagos con cuerpos de gigantes, cuerpos en otro sarcófago, al lado mismo, de las mujeres de los gigantes, o sea, las madres de los gigantes, las mujeres de los seres de la oscuridad, hijos pequeños, hijos pequeños, de los gigantes, y ya se dan cuenta cuando salgan los niños pequeños como eran, y se van a asustar, y van a comprender un montón de cosas. Los hijos pequeños, bueno, tuvieron relaciones con las mujeres, los ángeles caídos, tuvieron hijos, pero el diluvio de Noé los sorprendió, y tuvieron que relacionar muy rápido, meter rápidamente, hacer rocas rápidamente, ellos lo hicieron, no picando con un martillito, nada de eso, rocas artificiales rápidas, lo hicieron en momentos, y metieron sarcófagos a los gigantes, a las madres, y a los hijos, y los cuerpos de ellos, o sea, sé dónde hay cuerpos de ellos en una piedra, igual que había cuerpos, y seguramente ya los han sacado, yo lo dije durante años, debajo de la iglesia, el cura François Berenguer, quien hizo millonario, el Vaticano, claro, para hacer reforma y tapar aquella zona, debajo de la crista de toda la vida ha habido, se lo habrán llevado ya, porque ya cuando yo le he dado tanto a publicidad, enseguida actúa la arqueología y los satanistas, rompieron un amartillazo, una supuesta mujer islamista, ya para captar el odio contra el islam, y rompió una estatua de un demonio, que habían hecho en esa iglesia, imagínense, un demonio asmoneo, para proteger la iglesia, y es normal, y la destruyó a martillazos, y era una excusa, para cerrar la iglesia, para reformas, como lo hizo René Chateau, el cura François Berenguer, cerrar la iglesia corriendo, con dinero, hacer reformas, tapiar el muro, que da a la crista, había un muro, el cura François Berenguer, dio una patada y cayó el muro, y había una escalera de caracol, y abajo había urnas de piedra, con los cuerpos, cabezas ovaladas de los demonios, los cuerpos que se hicieron ellos, y ahora habrán hecho lo mismo, habrán entrado corriendo, habrán sacado los cuerpos, se los habrán llevado rápidamente en secreto, hacia el aire 51, habrán hecho de nuevo, tapiar la muralla, y me supongo que no dejarán ni entrar, ya en la iglesia de René Chateau, prohibido temblantemente, hay una clave, para el que quiera entrar en René Chateau, y averiguar, verán, a la entrada de la iglesia, esa, hay una cristalera en colores, a la derecha, bueno, pues cuando sale el primer rayo del sol, y pega, el primer rayo, pum, y pega en la pared, y esa, el primer rayo, donde pega en la pared, a la mano izquierda, ahí está la puerta, que está tapeado, claro, donde hay una escala de caracol, y va al sótano, donde había, seguramente ya se lo han llevado, urnas de piedra, con los cuerpos de los gigantes, de los padres de los gigantes, posiblemente quedarán las urnas de piedra, vacías, como se han encontrado, muchas sepulturas vacías, en todo el mundo, bueno, pues, esta película va a ser de caballo, va a ser una película, que va a conmover el planeta tierra, hay, es mucha semejanza a la que hay, en la película que hagamos, haremos un guión, muy especial, de verdad, nada fantasía, con la película de Indiana Jones, en busca de la capacidad, será semejante, pero claro, vamos a la realidad, porque iramos a los lugares reales, en filmaciones, en exteriores, donde están las rocas congelantes, donde están los subterráneos, donde están las tumbas, con los cuerpos de los gigantes, y las madres, y los hijos, y los cuerpos de los padres, de los gigantes, o sea, los demonios, los ángeles caídos, o sea, será una película conmovedora, impresionante, y quedará que hablar, porque las sectas satánicas, se moverán, pero millones, se moverán políticos, muchos reyes, reinas, se moverán banqueros, vaticanos, se moverán, para que no, que son unas polmisiones de caballo, eso se echarán al arido, por todas partes, a esta manifestación en la calle, contra esa película, esa película va a conmover al mundo, por eso digo, la idea de hacer esta película, es una idea fantástica, hay que madurar en ello, no sé, en estos momentos, en España es más difícil, en España ya, las productoras, pueden tener miedo, porque claro, enseguida ya saben, si los huelos lo conocen, en el momento que llega, gigante de roca, se echen atrás, porque lo que hizo con Antena 3 conmigo, televisión, de hacer un contrato, darle formación, y luego anularlo, como hizo lo mismo, la alcaldía de Toledo, con el acuerdo de Hércules, ya lo sabe, la mayoría de los productores de televisión, perdón, de cinematografía, lo saben, en España, Hollywood es otra historia, Hollywood es la cuna del cine, Hollywood es una potencia, Hollywood, las filmaciones, las productoras, son potencia, por encima de los gobiernos, esa gente, es la que manda, es decir, cuando esa gente, como hicieron hace poco, hace un par de años, la película esa, sobre las pedofilias en Boston, del clero, cientos y cientos clérigos, violando a miles de niños, ¿no? Sportline, se llamaba la película, basada en la realidad, y como había organizaciones de abogados, pero que invertían millones, para romper todas las actas, de las pedofilias de los cleros, ahora hay tribunales internacionales, pero condenando, por un montón de organizaciones religiosas, a reyes de Inglaterra, bueno, a montones, o sea, y no hacen ni caso, ¿no? Tribunales, justo internacionales, en La Haya, y en Bérgica, nada, ni caso, es que ni caso, siguen haciendo, y siguen haciendo, porque claro, ellos tienen el control del mundo, el dinero, son una red de pedófilos, de criminales, por todo el mundo, de los potentes, de los banqueros, de nobleza, religiosos, es increíble, claro, esta película es un virus, esa película hay que hacerla, la verdad es que hay que encontrar, el productor competente, necesario, para que diga, vamos a por todas, vamos a hacer esta película, porque el problema, no es precisamente el taquillero, esa película va a ser taquillera, porque lógicamente, Hollywood, cualquier productora, mira el interés de, invertir para ganar algo, claro, es obvio, es un negocio, pero bueno, ese no es mi problema, esencial, va a ser taquillera, posiblemente, la película más taquillera, de todos los tiempos, eso seguro, regalo, esa película, comodo el mundo, y cambia el mundo, para el momento que eso se lleve, las pantallas de cine, de medio mundo, la gente empieza a llegar, y se diga, en esa realidad, estar estos, exteriores reales, en la película, dentro de un guión, actuaré yo, en ese guión, la historia mía, de toda la vida, de los que han dentro, la lucha que llevo, de años y años, bueno, el mundo entero, y andan, pues si, verdad, que estas rocas, estos códigos de barras, están en nuestro país, también, yo las he visto, ahora resulta, que es verdad, que hay un monasterio, una iglesia, un templo, al lado de esas rocas, y que son objetos de culto, y la gente despierta, y que andan, pues ahora comprendemos, por qué resulta, que esas rocas, es imposible de tocar, y son reverenciadas, en muchos sitios, y cultos, y velas, y violaciones, resulta, que lo que están dentro, son los hijos de los demonios, los neferí, los gigantes, que les metió en roca, para librarlos del diluvio, y muchos de ellos, fueron transferidos al futuro, y de mujeres del futuro, a millones, hacia el pasado, para ser, madres, de los gigantes, o sea, es esa película, que orca una bomba de hidrógeno, y no tengan miedo, hablando de hidrógeno, y bombas de cobalto, que ni Corea del Norte, ni Rusia, ni Chile, ni nadie, tiene bombas atómicas, que funcionen, no va a funcionar, ni una, lo que yo diga, lo que yo he dicho, siempre se cumple, y lo que digo, no es fantasía, cualquier prueba que hagan, no va a funcionar, ni una, todas desactivadas, para qué, ni una bomba, atómica o nuclear, o es que Dios va a permitir, que perturbó a mentales, endemoniados, destruyan la tierra, la creación maravillosa, la creación, es para quien merece la creación, y después de, de este descubrimiento, de los gigantes, salen todos, imagínense en España, la gloria de tener la Arca de la Alianza, España se va a hacer, super popular, España, con los descubrimientos, que hay en la cueva de Hércules, el robot de la cueva, en la nave de Salomón, cargada de oro, la crisis, la crisis de España, la acabo yo, con la ayuda de Dios, no actúo yo solo, con mis fuerzas, no soy superman, con la ayuda de Dios, y el poder que Dios me ha concedido, voy a hacer rico a toda España, como Salomón, y todo rico a todo Israel, y claro, además hay oro literal, y oro artificial, y descubrimiento, España, la vuelco de medio mundo a España, ya están los aeropuertos terminados, hace años, nuevos, sin estrenar, carreteras, está todo preparado, para la gran invasión, no a destruir a España, sino a engrandecer el país, la película de los gigantes dentro rocas, tiene que ser una realidad, y esa película, va a conmover y cambiar el mundo, es una técnica, como otra cualquiera, porque directamente, ya se ha probado, en los medios televisivos, con Antena 3, o con la alcaldía de Toledo, me engañaron, son atajos de ladrones, o sea, engañaron a toda España, pidieron millones, luego la alcaldía de Toledo, y se quedaron con ellos, para hacer el museo, de la Coba de Hércules, de mi descubrimiento del lugar, es más que tengo los cimes, de las peticiones, que he visto la alcaldía, vez tras vez, a la que yo le dijera, donde había una de las entradas, Toledo está infectado de túneles, en el momento que llegue el momento, llegaremos a Toledo, debajo de esa iglesia, allí otro, y entraré yo en cabeza, con una colonia de periodistas, no que los arqueólogos ya lo harán, pues no, entraré yo, cuando yo diga, llegue el momento, digo, ahora vamos a abrir, ese túnel, por favor, a ver, vamos a entrar, y nada, ya lo analizaremos, ya la arqueología, dentro de 20 años, no, no, entraremos, y el mundo entero tendrá que ver, las filmaciones que sacan de la copa de Hércules, del robot, y de la mesa de Salomón, o el cronorizor de Salomón, va a ser cosas impresionantes, va a ser espectacular, y luego, las profecías, añadido a eso, digo por la película, la producción, que están las profecías, que se cumplirán, como se ve cada día más claro, que seré ese gran monarca profético, que engrandecerá a España, dice la profecía, que hará rica España, que unirá a España, Alemania, Inglaterra, Francia, y el gran monarca, y que hará justicia, de todas las criminalidades, que hay en España, sin, todavía se ha hecho una justicia, clara y evidente, no solamente, Udacar y Cristina, muchos más, asesinatos de niños, a montón, en el bar España, y otros, eso, me encargaré yo, y verás como se hace justicia, claro, con la popularidad, que con Jerez, como gran monarca, además la película, está espectacular, Alberto Garosa, y resulta, el monarca más espectacular, de todo el tiempo, haciendo esa película, o sea, habrá colas, en todo el mundo, habrá colas para comprar vídeos, de la película, de los gigantes, dentro de la roca, con la gran monarca, ánimo, carilleros, estamos ya cada día, más cerca, así que a ver si os ponéis, en contacto, con una buena productora, que sea, a ver si es posible, norteamericana, y que se contacte conmigo, y bueno, si una vez empezamos, la cuenta atrás, y la empezaremos, el efecto dominio, ya no lo para nadie, y llegamos a la conclusión, y cuál es la meta, derrumbar, el entero sistema satánico, completo, es normal que tengan, tantos plagiadores, enemigos, calumniadores, y no solo yo, ya empiezan con mis guerrilleros, también, todos somos los más malos del mundo, porque tienen terror y miedo, los perros, como dice Don Quijote, ladran, y ladran, cada día más fuerte, ¿por qué? pues porque nos vamos acercando, así que a ver si hacemos esta película, que puede ser una ideaza, así que ánimo guerrilleros, venga, y a por ellos, que son pocos y cobardes, y la mierda, y siempre lo haremos, que son pocas no lo hará,